Muy buenas o colegas recreativos, hoy encendemos la máquina del tiempo y viajamos hasta la primera generación de consola. Al año 1977, cuando Philips lanza en el mercado francés esta preciosidad, la Philips N20. La Philips N20 es una videoconsola tipo Pong basada en el chip Alpha Y38500 o Bull & Padre de General Instruments, que es el primer chip que se desarrolló para la construcción de máquinas Pong genéricas, es decir, es un Pong y una chip, y que estaba diseñado para funcionar con 6 pilas de 1.5 voltios, aunque acepta hasta 12 voltios. Aunque la holandesa Philips en aquello entonces ya había comprado Magnavox como método de entrar en el mercado norteamericano, esta máquina se diseñó específicamente para el mercado francés, con modulación PAL-SECAM. La consola tiene 6 juegos en memoria, 4 tipo Pong, que son el tenis, el fútbol, el exercise y la curiosa versión de pelota vasca, que tiene su sentido en la región para que se lanzó la consola. Y además lleva otros 2 juegos para la pistola óptica, que no se incluía en este pack que tengo yo, en este pack inicial, con una entrada DIN-5 que podéis ver por aquí detrás. La imagen es en blanco y negro, y tiene un altavoz interno tipo DIN-5. Los acabados exteriores de la máquina son espectaculares. La consola es muy bonita, tiene un diseño muy muy sobrio, en gris, naranja y negro, y a la vez como muy adelantado a su época, un poco futurista, recuerda un poco a la Playstation 1. En la parte superior tiene selector de juegos, 3 a la izquierda y 3 a la derecha, selector de canales, F2 o F4, encendido-apagado, marché y arré, como se pronuncia en francés, tamaño de raquetas, raquete, ángulo de rebote, inicio manual o automático, junto con velocidad de la pelota, que es esto que veis aquí, VITES, más o menos. Los paddles están alusionados a la consola, como era muy habitual en la época, y son bastante ergonómicos, a la vez que pesados. Da la impresión que aparte de plástico están hechos de metal. Y para terminar, pues tiene por detrás una salida RF, en gris, naranja, acorde a los colores de la consola, también integrada en la misma, que es preciosa. Junto con la entrada de 9 voltios para el adaptador, que no se incluye tampoco en este plano. Pues bien, esta unidad, en concreto, la he conseguido en Vinted por un precio de 15 euros, como no funcional. La caja venía en un pésimo estado de humedad, olor a cerrado, con varias roturas que he tenido que restaurar con el podido con cinta. Y la consola venía con muchísimo óxido, tanto en las tomas de las pilas, como en el exterior, sobre todo en el inicio. Pues bueno, esta es la Fini N20, que os acabo de presentar. Una consola, en mi opinión, preciosa, muy bonita, tipo PON, que por desgracia no llegó al mercado español. Pues bien, vamos a ver, vamos a ver si funciona. ¿Crees que funcionará? Vamos a darle caña.